¡Qué bello trabajo! Seguimos nosotros allí, en esa fortaleza de llevarles producciones que no solamente nos muestren algo, nos den una información acerca de algo, sino que nos toque sensiblemente para seguir trabajando. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el marco de los derechos culturales educativos, la creación cultural como un proceso libre, un derecho fundamental para el bien del pueblo venezolano y a propósito de este marco tan importante, este miércoles se realiza, comienza esa discusión del proyecto de ley de protección social integral al artista y cultor venezolano. Así que un aplauso para que esto comience como debe ser, con los pies bien puestos, la energía, la pasión, ese parlamentarismo social de calle que nació en revolución y que sigue dándose desde nuestra Asamblea Nacional. Un placer que esté con nosotros y le saludamos a Eduardo Piñate, diputado de la Asamblea Nacional. Él es de la Comisión de Desarrollo Social Integral, pero forma parte ahora de esta comisión mixta para la Ley de Protección del Culturo y del Artista. Roberto Mesutti, actor, trabajador de las artes, pero ahora luchador también por mucho tiempo, de esa reivindicación y esa deuda histórica que tienen nuestros cultores y nuestros artistas. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. ¿Qué tal el aroma de nuestro programa? Es difícil hablar de cosas tan serias cuando uno tiene aquella exquisitez por detrás y llega el olor así aproximándose el mediodía, pero bueno, aquí estamos. El asado negro. Además que no es cocina nutritiva, además hecha por Leti, una excelente cocinera. Más adelante estaremos disfrutando de ese asado, así que ustedes no se pueden ir después de esta entrevista. Pero vamos a comenzar a hablar porque qué interesante que luego de aquello que nació como un sueño, y por ahí hay un poeta, hay un filósofo que dice que hay que soñarlo y pensarlo para que las cosas se vayan dando, pero hay que trabajarlas. Ya mañana comience con esta consulta pública. ¿Por dónde comienza la consulta pública, el debate? ¿Quiénes deben ahora interesarse para que este proyecto tome el cuerpo que debe? Fíjate, el proyecto de ley fue presentado a principios de este mes, a finales del mes pasado, y fue aprobado en primera discusión en la plenaria de la Asamblea Nacional. A partir de ese momento, ahí mismo se designó la Comisión Mixta, conformada por integrantes de la Comisión de Desarrollo Social Integral e integrantes de la Comisión de Cultura, presidida por el gollero diputado Osvaldo Vera. Y ya con este antecedente, hay que decir también que este es un proyecto de ley que es producto de lo que nosotros hemos llamado el Pueblo Legislador, es una iniciativa legislativa tomada por los cultores, los artistas nacionales, en función de la defensa de sus derechos, pues de sus derechos como productores de cultura, como generadores de cultura, de arte. Ya la Comisión se instaló y a partir de ese momento iniciamos la planificación de la consulta pública, que como bien tú decías, se inicia mañana a las 10 de la mañana, en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional. Allí nosotros estimamos un número importante de artistas, de cultores, de cultoras nacionales. En este caso corresponde, digamos, al lanzamiento y al área metropolitana de Caracas. Y a partir de ese momento nos vamos a desplegar los diputados y diputadas, que formaron parte de la Comisión Mixta, junto con los artistas y cultores promotores del proyecto de ley, a debatir por todo el país este tema, que es uno de los temas fundamentales. Tú lo decías, está contemplado la Constitución, pero además el artículo 100 de la Constitución Bolivariana establece el derecho de los artistas y cultores a gozar de la seguridad social. Cuestión que estamos como que en deuda todavía en este momento. Claro. Roberto, la participación de ustedes como artistas, ya en muchas ocasiones han estado en nuestro programa y han hablado de esos objetivos, pero es importante que esos objetivos se internalicen, que se trabajen y que todas esas propuestas también se sumen, ¿no?, a partir de mañana. Bueno, mira, primero felices porque lo que tú dijiste al comienzo del programa, un sueño que creo que comienza a materializarse y comenzó a materializarse desde el primer momento que la Asamblea Nacional volteó y de la mano del presidente Nicolás Maduro dijeron, mira, los artistas venezolanos existen, son parte de nuestra historia, nuestra idiosincrasia y nuestra cultura, y necesitan, como cualquier otro trabajador, tener una ley que les ampare y tener una ley que les asegure sus derechos. Ya fue aprobado, como bien lo dice el diputado, en la primera discusión, y ya mañana, día miércoles 31 de julio, a partir de las 10 de la mañana, tú preguntabas a quiénes había que convocar. Bueno, más allá del pueblo en general, a los dolientes, a los que son parte doliente de esta historia, y quién es mejor que los artistas y los cultores. Es importante que la gente se acerque y realmente lleve sus propuestas y que su opinión sea al menos escuchada. Eso sí le damos garantía que va a ser escuchada. No se trata, no me gusta usar el término discusión, porque cuando tú discutes tanto, pierdes el tiempo. Entonces yo creo que aquí se trata de que nos escuchemos y que las mejores propuestas sean canalizadas, en este caso, por los legisladores que hacen vida en la Asamblea Nacional y de alguna manera se materialice con la promulgación de la ley. Ya tenemos un adelanto bien significativo, que es el anteproyecto de ley, donde se tocan unos puntos muy resaltantes, y entre ellos el tratar y el lograr de pagar esa deuda histórica de la cual se habla al comienzo del programa, que es en materia social, donde nuestros trabajadores artistas se han incluido en el sistema social, de seguridad social, que nunca lo han tenido. ¿Por qué? Porque los sistemas de contratación nunca le han permitido a ningún trabajador dentro de la radio, cine, televisión y teatro poder cotizar seguro social, porque tienes contratos que terminan bajo un régimen limitado y evidentemente no te dan la continuidad de tu poder cotizar. Eso es como tanta otra cosa, eso es creo que el punto más esencial. El desarrollo y la protección social integral, el artista, del cultura nacional, es importante además porque abre, digamos, las ventanas de muchos sentimientos que tienen los cultores es muy adentro, ¿no?, de injusticias, de deudas, de... siempre se ve como un adorno, aunque en la revolución tomó otro carácter, otro sentido, y ahora las agrupaciones tienen ese valor, y además Venezuela proyecta, ¿no?, a todos nuestros cultores fuera... Mira, este gobierno, yo quiero robarme esto que me vino ahorita a la mente, este gobierno creo que ha logrado dos cosas muy importantes, entre otras muchas, que es la generación de oro de nuestros deportistas, cuando aquí nosotros nos damos el lujo de ir a competencia internacional y ganar medallas, y otra cuestión es que logró visibilizar a los artistas, los invisibles, pues, ¿por qué? Porque siempre la gente tenía el concepto de artista a las personas que salían en una pantalla de televisión, y hay tantos artistas y tanto talento, tú lo decías ahorita, los músicos, los músicos, esa equidad, esa repartición que sea equitativa, tiene que lograrse a través de esa ley, donde no solamente el artista, líder de una banda, o el cantante principal, se lleve todos los beneficios, porque también existe un grupo de personas atrás que conforman una orquesta, un grupo musical, que merecen reconocimiento, y merecen que esa equidad, en la repartición de los beneficios, sea dentro de una igualdad de condiciones. Por eso digo que se abre una ventana, ¿no?, para que también el cultor, el artista, se pronuncie, y qué mejor oportunidad que la que da nuestra Asamblea Nacional el parlamentarismo social de calle. Diputado, yo quisiera hablar de esa consulta pública, de esa movilización nacional, ese gran debate, usted hablaba de la Asamblea Nacional el día de mañana, pero ¿cómo se va a dar en territorio nacional? Sí, hasta en primer lugar, mañana me interesa precisar varias cosas, una cuestión, la ley consta el proyecto, el proyecto que tenemos ahora de 39 artículos, dos disposiciones transitorias, una disposición final, está como que dividida en ocho partes, esas partes, cada uno de esos, digamosle capítulos en este momento, va a ser abordada en una mesa de trabajo mañana, allí en el debate, en la conversación que allí se establezca, haciéndole caso a Roberto aquí, que le gusta la palabra discusión, uno tiene que discutir con otra gente que no piensa tan igual a uno, pero en esto que estamos creo que todos conspirando en pro y en favor de un colectivo que siempre estuvo descuidado, creo que vamos a converger en muchas ideas, en muchas ideas, sí, eso es, fíjate, y entonces a partir de ahí saldrá un primer documento, nos desplegamos, tenemos, en la comisión mixta estuvimos discutiendo la semana pasada, estuvieron incluso algunos de los compañeros artistas allí, Lilia Guaycarán, Daniel Alvarado, otros, estuvimos discutiendo sobre cómo hacerlo, para el tema de la consulta pública y cómo desplegarlo, hay un plan que debemos aprobar en estos días, en la propia comisión mixta, ya de, digamos, de repartirnos el país, incluso con criterio, no solamente llegar a la capital de los estados, sino tratar de incluso hacia algunos territorios más adentro, donde hay cultura, donde hay cultores, donde hay artistas, ¿no? Decía Cristóbal Jiménez, que es miembro de la comisión, por ejemplo, que hay que meterse hacia, ya no adentro, pues, donde hay una gran cantidad de artistas y cultores haciendo cosas que son, que están invisibilizados y que tienen ideas, que tienen propuestas, que están, si se quiere, lejos de la pantalla o de los grandes escenarios, pues, digámoslo así. Y ese es un elemento muy importante para esos efectos, para los efectos de la justicia que debe establecer la ley, ¿no?, en este momento. Entonces, bueno, el plan es un poco ese, tenemos la idea de aprobar con mucha, digamos, tomarnos el tiempo necesario para la consulta, para no hacer un acto de piratería, digámosle así, sino que sea una consulta verdadera, pero también con la premura que tenemos que resolver esto rápido. Entonces, ese equilibrio tenemos que garantizarlo y estamos debatiendo la forma de garantizar eso. Y es muy importante algo que decía anteriormente y que voy a repetir, no es una tarea solamente de los diputados, es una tarea fundamentalmente en este caso de los sectores interesados o afectados más bien por la ley que han sido hasta ahora excluidos de todo el sistema de seguridad social, de todo reconocimiento incluso laboral, salarialmente e incluso son tercerizados de mucho en buena parte de su labor y eso es un criterio que nosotros tenemos que acabar con él. Además, un reconocimiento a los artistas y cultores que con su labor han aportado, digamos, al acervo artístico, cultural de la nación por más de 30 años, que hay tantos abuelitos, abuelitas, que tú dices y ese abuelito que qué, ese fulanito de tal, resulta que ha sido el compositor de no sé cuántas canciones involucradas en nuestro repertorio musical que ha sido el que sigue sonando en las radios pero con otros artistas, ¿no? Muchas veces eso ha ocurrido, estábamos hablando... Se los consigue cada rato. El diputado y yo antes de entrar aquí al programa y decíamos que una de las razones por las cuales muchos de nuestros artistas llegaban a viejitos o ya después de 30 años de labor dedicarle toda una vida a un arte o a un oficio quedaban a veces muchas veces en la calle hasta como indigentes era debido a precisamente esa falta de regalías de royalties que... La palabra royalties la conocí yo dentro de la televisión pero para que la gente lo entienda mejor es el producto de la venta de los derechos del autor. O sea, usted hizo un tema y lo compuso y muchas veces lo llevaste a un medio de comunicación y obtuviste un beneficio por eso y esa persona explota y explota esa bienhechuría suya intelectual y nunca más recibe un beneficio de eso. El caso de las telenovelas el caso de las obras el caso de las mismas producciones nacionales donde después de haber sido canceladas las personas que trabajaron en ellas una vez logran la venta internacional y nadie más recibe ni un céntimo porque en México ocurre que muchos artistas después de darse la tarea de trabajar 20 y 30 años logran tener al menos un retiro digno y un retiro estable sin esa angustia que debería no tener cualquier persona que transita 30 años de su vida por una labor ¿por qué? porque sencillamente han logrado hacer tantas cosas y esas tantas cosas fueron vendidas y han seguido teniendo beneficios de esa labor que hicieron eso tenemos que canalizarlo y no solamente para la gente de la televisión estamos refiriendo a los músicos a los cultores a una persona que tal vez nadie lo conoce porque no sale en una pantalla pues entonces que tenga el beneficio de que tantos sitios que nosotros tenemos en este país restaurantes sitios nocturnos bueno que se ahí tiene que haber un área un espacio para nuestros artistas para que de alguna manera tengan una fuente de empleo de trabajo de sustento eso es necesario y esta ley más allá de regir a los patrones tiene que ser una ley que satisfaga las necesidades nunca antes cubiertas en ningún gobierno venezolano además un reconocimiento de nuestra identidad y la diversidad cultural que tenemos nosotros queremos agradecerles Roberto diputado por acompañarnos en el día de hoy por traer esta información reiteramos entonces esa invitación para que se sumen a este debate comienza en el día de mañana en la asamblea nacional se extenderá por todo el territorio nuestros medios de comunicación estarán informando estamos muy contentos sobre todo en esta tribuna de la cultura que tiene tres años y medio hablando de estas pinceladas culturales y de estos logros que nosotros queremos bueno la invitación es para mañana miércoles 31 de julio en la asamblea nacional a las 10 de la mañana todos los artistas aquella persona que tiene una expresión artística pues está invitado a compartir con nosotros nuestras ideas sus propuestas es muy importante porque suele pasar muchas otras veces que cuando tú no lo dices públicamente entonces dicen las personas nadie me dijo nadie me avisó ahora que estamos fuertemente convocando tenemos a disposición un correo electrónico movimientosbdevenezuelaartistas arroa gmail también por ahí pueden hacer llegar sus propuestas es importantísimo que la gente tenga ese atrevimiento de proponer no solamente criticar sino proponer yo creo que Venezuela se merece ahora que propongamos en base a la solución de las cosas así es bueno yo los despido porque si no se nos va a enfriar el asado negro no ya nos vamos a comer ese rico asado negro usted no se aparte que ya venimos que ya venimos ¡Gracias!